Buenas tardes Champ. Estamos feliz que estás de regreso. ¿Qué nos puedes contar de tu división? Están los grandes nombres como Spencer Crawford y luego pues ahí tenemos también a Virgil Ortiz. Yo siento muy orgulloso para estar con ellos porque ellos son muy grandes peleadores y por eso yo tengo mucho orgullo. Virgil, you can answer in English if you like. I got to practice. También te quería preguntar Champ, tu ex entrenador Robert García, él va a estar en la esquina de Anthony Joshua cuando pelea contra Ustrick en la revancha. ¿Qué piensas de este equipo de Robert García con Anthony Joshua? Yo pienso que Robert, I think he's going to help Anthony a lot. You know, Robert is a very knowledgeable trainer. He's been a fighter too, so he's been in the ring, so él tiene mucho experiencia. Entro y afuera de el cuadrilate. And he's going to help him a lot.